El Cinefilo Puedo verlo ahí afuera, conozco este juego, desvalido, desprevenido de 20 años, teniendo una noche tranquila mientras la gente está fuera de la ciudad, se siente ver una película de miedo, la escena es demasiado perfecta, la única oportunidad que tengo es plantear el primer golpe, no voy a caer como una estrella envejecido, dos dimensional, pretendiendo ser un adolescente, herramientas que tengo, suficiente espero, una revisión rápida para asegurarnos de que siga ahí, sí, no se ha ido a ninguna parte, puedo ver la máscara y el flujo negro, screen, la película sobrevita los clichés del cine y aquí encuentro uno delante de mí, la única cosa entre nosotros es la puerta, estoy seguro de que puedo oír mi respiración agitada, mis pasos no son tan ligeros como quisiera, toca el timbre, bastardo, tratando de verme desprevenido, no lo creo, puedo ver su cuchillo agarrado cerca de su bata, se ve apagado, deslucido, lo llamaría sin vida, pero se siente demasiado como un presagio, me dirijo a la cocina, lo más parecido a un arma es el surtido de cuchillos de cocina, bien, si es una pelea de cuchillos, entonces voy a hacer la primera remetida, me compongo por un minuto, ir salando un poco de ceniza de mis pulmones, antes de volver a la sala para poder llegar a la puerta, está en la ventana, se acabó el juego, es ahora o nunca, la policía nunca llega a tiempo, el cuchillo está en mi mano, su peso no es tan tranquilizador como esperaba, la agarradera está húmedo en mi palma sudorosa y estoy temblando tanto que creo que lo dejaré caer a mis espaldas y ahorraré el juego, eso es todo, mi corazón prácticamente atraviesa mi caja torácica al llegar a la puerta, sin miedo, si vas a caer, cae luchando, me pregunto si así se sentían todos los hombres al entrar en una habitación, como se sentían los valientes almas del día de, al subir a sus barcos, la muerte palpable, real, con un rostro, retuerzo en la cerradura, la puerta se balancea libremente con un empujón, pruebo el aire, se detiene, el cuchillo, nunca había sentido nada, pero ha sido, el enganche al principio, la rigía al unirse con el hueso, el toque de la bata cuando mi mano terminó de llevar a casa mi defensa, mi salvación, se había acabado, tomó unos segundos para cualquier reacción, no sabía si era suficiente, miré fijamente a esos agujeros negros que deberían sostener los ojos, y no vi nada, todo en mí quería explotar, se balancea, un gronido viene de detrás la máscara, cuelo la sangre mientras cae, me paro tratando de regresar la vida a mis miembros, eso es la parte en la que te atrapan, ¿muerto?, claro, muerto lo suficiente para que bajes la guardia, lo arrastro hasta la guillotina de atrás, y me aseguro de que no vuelva, todo se acabó, vuelvo a entrar y me lavo, y lloro, y lloro mucho, siento como si me hubieran sacado del infierno, Jesús poniendo una mano en mi muñeca, cuando más lo necesitaba, nunca he sido del tipo religioso, tal vez es hora de que eso cambie, mi corazón cae, de vuelta al pozo desde donde me acaban de levantar, llaman a la puerta, suena el timbre, mira afuera, y ve un grupo de niños y adolescentes vestidos de granjeros, uno parece un sacerdote, Stephen King, niños del maíz, fanáticos religiosos, perseguidos por una deidad bastarda, que deambula por los campos, cinco de ellos, bueno, puede haber más de ellos, pero eso no significa nada, ya hice esto una vez, es hora de la secuela, tuerzo la cerradura, la puerta se mueve libremente con un empujón, prego el aire, dulzo truco, si, no voy a caer en esa, No.